¿Cómo siguió mi jefecita? ¿Ya se animó un poco? No, yo la veo cada vez más débil. ¿Por qué no me hiciste un grito? Sí, eso iba a ser, pero lo que pasa es que Rosahora ya no me dejó. Adriana, bien sabes que para mí lo más importante es mi mamá. ¿Y qué? ¿La ves como para lanzarnos al hospital? Pues allá nos dijeron que ya no hay nada que hacer. Mi mamá siempre está a olvidarle como que quiere morirse en casa. Voy a verla. ¿Cómo va la jefecita más chula de la galaxia y sus alrededores? Llegaste, hija. Me apuré y me vine temprano para estar contigo. Qué bueno, porque tengo algo muy importante que decirte. No, pero mejor descansa, luego me cuentas. No, hija. Si quiero morirme en paz, necesito confesarte una cosa. Es algo que tiene que ver contigo, Juana Victoria. Cierra la puerta, ¿sí? Ahora ponme de espaldas a San Pellegrino, hija. No, pues ahora sí ya me asustaste. ¿Qué me vas a decir? Es algo que soy incapaz de rebelarte si el santito me está viendo la cara, hija. Tú sabes cuánto te quiero, Juana Victoria, ¿verdad? Que mi amor por ti es más que amor, es veneración, hija. Vaya lo que fuera, con tal de evitarte una pena. Pero no me puedo ir a la tumba así, sin contarte este secreto que me atormentó desde que te registré, te registré como Ramírez. ¿Pues ni modo que qué, tenía que usar el apellido de mi papá? Es que solo eso tiene ese minifunto, Gonzalo, hija. El apellido, que la sangre que corre por tus venas, ese otro. Hija, cuando Gonzalo se casó conmigo, ella tenía dos meses de embarazo, hija, pero él lo sabía. No crees que lo engañé, no. Mi papá no es mi papá. El hombre que te sembró en mi cuerpo se llamaba Juan Oropesa. Lo conocí, lo conocí en una noche de media luna, con música muy romántica. ¿Juan Oropesa? ¿Juan Oropesa? Estefanía, quiero que compartamos lo bueno y lo malo de la vida. Que seamos uno solo. ¿Te casas conmigo? Sí. Sí, Sebastián, claro que sí, Kari. Sí. 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 Ay, Sebastián. No puedo creer que vamos a casarnos. Ha sido mi sueño desde que nos hicimos novios. ¿Te gustó el anillo, chiquita? Sebastián, dime. ¿Por qué me pediste matrimonio? Bueno, tú y yo hemos compartido todo. Nos conocemos desde la primaria y en la prepa nos hicimos novios. Y... ¿Me quieres? Por favor, qué pregunta. Eres una mujer admirable. Para empezar, guapa y sexy al máximo. Pero además eres inteligente, noble, generosa. No, ya, en serio, me caso contigo porque te amo. ¿Te parece motivo suficiente o...? Mamá, ¿es cierto? Juana Victoria, todo es verdad, hija. Quiero que me escuches porque no sé si llegué mañana. Ven. Yo amé a Juan Oropesa desde el primer momento en que lo vi, hija. Me lo entregué sin pedirle nada a cambio y sin ningún remordimiento. Luego él se fue y me dejó el recuerdo de sus caricias y a ti. ¿Pero por qué...? ¿Por qué lo sueltas hasta ahora? A estas alturas se hubiera dado igual si te guardas el secreto. Para mí era muy importante, hija. Porque esta angustia que me cargo no me ha permitido dormir durante 23 años. Tampoco me habría dejado descansar en paz por toda la eternidad. Es todo bien que me lo dijeras. Él, Juan, cuando lo conocí, vivía en Mazatlán. Trabajaba en un hotel o algo así. Además, tenía una marca de nacimiento justo donde termina la espalda. Una media luna igualita a la tuya. ¿Puedes creerlo? Mi jefa que no falta misa los domingos que se aventaba el rosario a diario. Nomás no me entra en la cholla que se haya clavado así con ese tal Juan Oropesa. El amor, puedes creerlo todo, Juana Victoria. Cuando te pega. Ni en las consecuencias piensas. ¡Chance! Pero a mí me cambiaron la jugada bien gacho. Ahora resulta que Gonzalo no me dio la vida y que mi verdadero padre fue un desconocido, que es que tiene una marca igualita a la mía. ¿Y qué vas a hacer, mi hija? No sé. No sé, madrina. Ahorita solamente me preocupa mi mamá. Ay, se me va. Se me va y no puedo hacer nada para evitarlo. Eres muy afortunado, Sebastián. Conquistaste el amor de Estefanía. Mejor partido no hubieras encontrado jamás. No lo estoy diciendo porque sea mi hija, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Darío. Pues te felicito. Hiciste un gran negocio. Te equivocas. Yo no veo mi matrimonio como un negocio. No, claro. No, es solamente una forma de expresión. Sin embargo, esta boda implica un compromiso para ti. Ahora debes de comportarte a la altura. Vas a ser el yerno del hombre más poderoso de la región. Oh, Dios Clemente, padre de las misericordias, mira a tu hija Rosaura, que se encomienda a ti con fe y con cristiana esperanza. Lo siento. Lo siento. La señora ya falleció. No. 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 Te fuiste en paz, mamita. Hasta parece que estás sonriendo como siempre. Todas y como eras, linda, vengadosa. Todos te querían y cómo no, si... Si eras rebuena. Tuviste una vida toda, ¿verdad que sí? ¿Qué voy a hacer sin tu voz, llamanme para desayunar? Sin tus consejos. Sin tus palabras de amor. Sin tu regaño para andar de acelerada. Como quisiera que hablaras, pero... Pero ya no hay manera. Ay, no. Compré agua para sentarnos. Era tan joven. Ay, ¿por qué? ¿Por qué te callas en perdida? ¿Por qué? Ay, no. Me dejas bien sola. ¿Cuánto tiempo me vas a hacer? Me siento perdida. Ya no sé para dónde jalar. María, mi vida, con tal de tenerte otra vez. Ahora... Ahora nomás soy el dolor. Soy la pena. Soy estas lágrimas que me salen por ti, mamita. Eso soy. Eso soy y nada más. No, 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 no. Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. ¿Dónde me paso las horas llorando sin descansar? Dos coronas a mi madre es muy poco para ti. Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí. Cada año día de las madres es muy triste para mí. Cada año día de las madres crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis ser. A ti, mis respetos, senhora, senhora, senhora. A ti, mi guerreira invencible. A ti, luchador incansable. A ti, mi amiga constante. De todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante. Siempre mi poca presencia constante. Mi mente. Y para no hacer tanto alarde. Esta mujer de quien hablo. Es linda mi amiga Caciota. Su nombre es mi madre. Todas lo vamos a donar al dispensario de la iglesia. Ay, me parece muy bien. A tu mamá le hubiera dado un gusto saber que la gente humilde iba a aprovechar sus cosas. Con este vestido, de veras que mi mamá se veía bien hermosa. Sí. Uy, sí. Le encantaba ponérselo. Ay, Dios. No, mi mamita ya descansa en paz y siempre de los siempres me va a doler su ausencia. Sí. Pero en su memoria tengo que darle con toda la vida. Ay, bendito sea Dios, Juana Victoria. Te pasaste casi un mes llorándole. Hasta llegué a creer que nunca ibas a parar. Yo también lo pensé, pero... Tengo algo importantísimo que hacer. Me lanzo a buscar a Juan Oropesa. Ayer se les pasó la mano con el cloro de la alberca. Nuestra obligación es darle la mejor atención a los huéspedes, no que los despintes y les dejes los ojos rojos. Ponte atento, ¿OK? ¡Sebastián! Te seguimos después. ¿Qué haces por aquí, mamá? Como casi nunca te veo, te vine a visitar al trabajo, mi amor. Tienes razón. En el hotel, Estefanía, casi no paro en la casa. Estoy tan emocionada con tu boda, mi hijito. Ay, la vida se ha pasado tan rápido. Mírate, es que ya eres un hombre hecho y derecho ya, a punto de casarse, mira. Sí, pero aunque parece que lo tengo todo, siento que algo me falta. ¿Algo? ¿Algo como qué? No sé, me gustaría que la vida me sorprendiera. Madrina, ya me voy. Pues sí, ya vámonos, que se nos hace tarde. Ay, ¿y ahora tú? ¿A poco te lanzas conmigo en Mazatlán? Ay, claro que sí. No, hombre, sí te dejo zona capaz que mi comadre sale de la tumba y me jala las patas. Ya, ya tengo que cuidarte y acompañarte siempre, buena Victoria. Gracias. ¿Cómo quieres a todo dar? Te quiero mucho. Bueno, yo solamente necesito saber una cosa. ¿Por qué ahora quieres buscar a ese señor Oropesa? ¿Podrías olvidarte de la historia y seguir con tu vida como siempre? No, porque de repente me entraron las ganas de saber cómo es mi padre, de qué color tiene la piel, a qué huele, cómo piensa, qué siente. O es que necesito ver sus ojos para conocer su alma, saber con quién comparto esa sangre que corre por mis venas. ¡Pues vamos! ¡Vamos! 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 En serio, papá! Tengo mucho trabajo en el hotel y me traes de paseo. A ver, mejor cuéntame. Ya hace algunas semanas que le propusiste matrimonio a Estefanía. ¿Ya fijaron la fecha para la boda o todavía no? Mi novia quiere casarse dentro de tres meses. ¿Y tú? Pues, a ella le entró la prisa y... a mí también. De verdad, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Ya eres todo un hombre, tienes tu carrera universitaria terminada, eres mi brazo derecho en el hotel y ahora estás a punto de formar tu propia familia. Bueno, un santo tampoco soy. Todo lo bueno que tengo es gracias a ti, viejo. Ay, sí. ¿Lo dices en serio? Claro, ¿por qué lo dudas? Has sido el mejor ejemplo, papá. Siempre te he visto dedicado a tu trabajo, a tu familia. En verdad, Juan Noropesa es el hombre más honorable que conozco. Gracias, viejo. Por fin en Mazatlán. Híjoles, pensé que se fueron a hacer tantas horas hasta acá. Yo ando toda torcida, mija. No, pero déjate eso. A mí me preocupa que con chico viajesate ya casi nos quemamos los ahorros que me dejó mi mamá. Pues, acuérdate que Dios provea. Bueno, lo primero es buscar dónde instalarnos. Uf. Espérate aquí, Madrina, y abusada con las maletas no voy a decir que nos lleven al baile. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Pero según el web channel, como le decimos nosotros, los conocedores, va a llover. Hazle caso. Mi pa sabe un montón. ¿Sabe de dónde encuentro un hotelito así decente, limpio y barato? Ah, pues, a ver, mire, si quisiera uno de cuatro o cinco estrellas, ahorita se lo localizo rápido, de inmediato en un santiamén. Hay varias aplicaciones para eso, pero uno barato. ¿Y entonces? Pues, ese que quieres hay que buscarlo haciendo unas prácticas llamaditas por el celular. No, pues, ¿qué le hacemos? Sí, pues, gracias, amigo. No, nada. No, pues, ¿a cuántos hoteles ha llamado y nada? Pues, parece mentira, pero es que los limpios, decentes y baratos tienen más demanda que los otros. Ay, no, a estas alturas soy capaz de dormir en una hamaca ahí debajo de una palmera. ¡Vuana Victoria! ¡Vuana Victoria, ¿qué haces? Pues, no aguanto el mugre calor. No aguanto las ganas de echarme al mar. ¡¿qué es? ¡¡¡ich! Como una bola de mar que llega sin avisar Así la vida da sorpresas Y no fue casualidad que te llegara a encontrar Porque el destino nos conecta Ya no imagino mis días Sin ti mi alma se queda vacía Tengo el corazón abierto y no lo creo